Hola, ¿qué tal están? Bienvenidos a una nueva edición del análisis. Hoy, un tema de turismo, relacionado con turismo y la pandemia sanitaria. Ese inicio de la campaña estival, que estamos prácticamente a un tir de pedra, y por eso vamos a debatir esta cuestión, como siempre, así en el edificio de Foment, para intentar garantir estas distancias mínimas de seguridad y poder mantener un acto el más cordial posible. Y bien, pasamos ya a presentar la taula de Conte Turis, en la que conté, como siempre, representantes de cada uno de los partidos políticos en el Ayuntamiento de Gandía. Iniciando la presentación, evidentemente, al ser un tema de turismo, en el regidor de turismo, y también representantes del Partido Socialista, en el Ayuntamiento de Gandía y el Parlamento, Vicente Mascarell. Vicente, gracias por estar una vez más con nosotros. Hola, muchas gracias por la invitación. También conté una vez más con la invitación, perdón, en la presencia del representante de Ciudadanos Gandía. Estamos hablando de Pascal Renol. Pascal, gracias por estar con nosotros. Gracias a ti, Enrique. También como representante de la oposición, en este caso del Partido Popular, Víctor Soler, al que también agradecemos la suya presencia. Un placer con siempre, gracias. Y también un placer con siempre. Doña Alicia Izquierdo, la regidora de Compromís de Gandía Unida y representante, evidentemente, de esta formación. Gracias por contarnos a nosotros y estar así. Y gracias a todos por convidarme. Iniciem el debat centrant la cuestión del tema del turismo. Ya a punto de arrancar la campanya turística, como aquel que digo en la campanya estival, tenemos así el regidor de turismo. ¿Cómo se conjugaba esta cuestión en una pandemia sanitaria? Porque el año pasado, evidentemente, se va a pillar un poco contra el peón, prácticamente todo ha ingestido y va a venir la pandemia. Pero en un año sí que hemos tenido un año por debajo. ¿Cómo se está proyectando esta cuestión? Y, sobre todo, todavía teniendo la presencia del COVID, de la COVID, pero en cualquier caso ya la vacunación ha iniciado y parece que haya buen ritmo, Vicent. Bueno, lo mejor que podemos hacer, la mejor campaña de promoción turística que podemos hacer en la ciudad es vacunar. La vacuna es la solución para todo y, sin duda, que se vacuna, conforme ha dicho el secretario autonómic per Terra, Mar y Aire, es la solución para el turismo de la nuestra ciudad y yo pienso que para la economía global. Ahí es donde tenemos depositadas todas las esperanzas en que la vacunación masiva produjo un efecto de confianza, que n'hi haguen menos contagios y que eso possibilita que la gente pueda disfrutar del su tiempo lliure y las vacaciones son esenciales. Si se cumplen las previsiones de vacunación, podemos estar en una magnífica campaña turística. Obviamente, en las limitaciones pertinentes. En allo que hemos aprendido, que yo pienso que también nos ha ayudado a aprender y que en día ha sido capdavantera en todas las medidas de prevención, tenemos, afortunadamente, una platja ampla en unos servicios de cinco estrelles y, además, el nuestro turismo, al ser mayoritariamente nacional, nos ha possibilitará, probablemente, que el colp sea menor que en otros destinos es que dependen más de turismo internacional. Vull decir que hay una serie de parámetros que nos dan cierta confianza, malgrat que somos conscientes de que la situación va a ser muy complicada. Bé, Vicent, después de esta intervención, pues, Pascal, estamos hablando de la inicio de la campaña estival, prácticamente en Norrés, en un contexto de COVID. A ver, me gustaría ser tan optimista como Vicent. Voy a desearlo de todo corazón porque, al final, los cuatro que estamos aquí, dependientemente de que seamos gobierno o oposición, queremos lo mejor para nuestra ciudad de Gandía. A ver, una de las ventajas, estoy de acuerdo con él, que tenemos una playa inmensa, grande, con mucho espacio. Ahí podemos luchar directamente con las playas del Mediterráneo, que tiene unas calas pequeñitas y que el año pasado ya vimos que esta gente, que tiene tan poco espacio, tenían que entrar a las calas a las 7 y media, 8 de la mañana y ya las tenían que cerrar a poco tiempo. El resto de la SAFOR, también, con el problema de poco arena que tenemos, tanto en tabernas, en pires, en Miramar, en Berreguarte, etc., también tiene un dilema muy grande en este aspecto. A ver, una de las cosas que le di la idea y creo que es muy positiva a Vicent, es que la gente que viene en avión de cualquier país europeo necesita una PCR 72 horas antes, negativa, obviamente, antes de salir de su país de origen y la necesita de vuelta otra vez para volver a su país. Y aquí, con Lido Vino Agil, comprobamos que esta PCR no se tiene que hacer de pago, que cuesta 120 euros, si la tenemos que hacer en privado. Ya con la tarjeta europea azul se puede hacer de forma totalmente gratuita y lo paga el país de origen. Le dije a Vicent que lo pusieron en marcha, que creo que para los extranjeros que vienen este verano a nuestra ciudad, pues es una buena iniciativa. Saben que tienen un ahorro muy importante. Imagínate una familia de cinco personas que tuviera que hacerse un PCR, estamos hablando de casi 500 euros. Hay que tenerlo en cuenta y hay que hacer una campaña para ello. Tengo mucha fe también en la ascención que hicimos desde Ciudadanos Gandía a los presupuestos. Uno de los acuerdos que llegamos con Vicent, Mascaray, es contratar una gestora para el turismo internacional. Creo que es el momento de hacerlo. Creo que hay que llevarlo a cabo. Creo que se pueden mezclar varios ámbitos dentro del turismo con el turismo deportivo, que tanto insisto. De hecho, hace muy poco, por una iniciativa mía, hablé con un equipo de baloncesto internacionalmente conocido en todo el mundo, con jugadores que han estado en la NBA y que tendrían la posibilidad de venir aquí a nuestra ciudad de Gandía para hacer un partido de exhibición o un entrenamiento para que todo el mundo lo pudiera ver. Creo que hay muchas ideas que se pueden lanzar. Creo que vi en la prensa hace muy poco que una película se había rodeado de Netflix. Creo que ese tipo de cosas son las que tenemos que hacer, que buscar para la ciudad, porque al final lo que buscamos es una ventana mediática. Y con esto a cabo, de verdad creo, Enrique, que estamos en el verano este que nos acordaremos el más importante y el crucial. Todas las playas, todas las ciudades de la Comunidad Valenciana empiezan de cero. Ahora mismo sí que es importantísimo conseguir un buen verano. Creo que ahora Deña, Altea, Calpe, Gandía van a empezar con las mismas condiciones y ahora es cuando realmente hay que trabajar más duro que nunca porque esta es la gran oportunidad de Gandía. de este verano. Víctor, estamos hablando de ese inicio de la campaña estival. ¿No hay que plantearla en que va a ser realidad ese 70% de vacunas que apuntaba el gobierno central? Bueno, yo creo que ya que sea realista, si teniendo en cuenta el gobierno que estamos patiendo a nivel nacional, con el desastre de planificación de vacunas que estamos teniendo en España, pues yo creo que no vamos a poder asolir ese percentaje. En todo caso, tenemos que trabajar, como estamos trabajando en este contexto de la COVID, con continuas incertezas y con continuos cambios de planificación, porque, evidentemente, estamos en una pandemia que la nuestra generación no me había conocido. La nuestra platja en una situación de COVID tiene una serie de fortaleses que siempre habían calificado como debilidades. Tindre una platja, a lo mejor, muy grande, o tener un turismo, básicamente, de segunda residencia, de apartamentos, el que siempre hemos puesto un poco en crítica porque suposaba un déficit en comparación a otros estilos turísticos, pues ha suposado en tiempos de COVID una fortaleza. Entonces, por lo tanto, yo creo que esto se puede explotar y el año pasado vamos a tener ya la primera experiencia en ese sentido. Cal aprofundir en esta cuestión. También yo espero que si patimos, esperemos que no, creo que hemos dicho, un otro brot como el que vamos a patir el estío pasado, un día tengo alcaldesa, pero así era a dar la cara en todos los medios nacionales, diciendo que en Gandia no pasa res diferent del que pasa en otros estilos turísticos y no perder la temporada como la vamos a perder, malauradamente, por culpa de ese brot. Esto es la situación de COVID, pero a mí lo que me preocupa especialmente es cómo afrontamos la situación post-COVID, porque la pandemia, aunque no lo creamos, pasará. Y cuando pasa, tenemos que estar preparados como destino turístico para hacer frente a un escenario de competitividad salvaje davant de otros, no destinos turísticos de la comunidad, sinó nacionals, y evidentemente internacionales. ¿Está Gandia preparada turísticamente para ese futuro post-COVID? Yo pienso que no. Portamos seis años de una apatía generalizada en esta legislatura y en la de atrás, por ejemplo, en cuestión de infraestructuras. L'Auditori Baladre, que supone un aliciente, no només para reactivar la platja en los meses de invern, sino también para hacer efectivo ese turismo congresual del que tanto hemos hablado siempre como necesidad en Gandía, está para acabar. Y es un auditorio que se va a dejar prácticamente engestido en el gobierno del Partido Popular. No tenemos infraestructuras esportivas porque los dos partidos que ahora están gobernando se la van a encarregar. Por ejemplo, el Camp de Golf, cuando ya estaban todos los permisos concedidos por parte de la Consejería. Cuestiones como el PECIO para hacer un turismo de submarinismo, por ejemplo, que era también una ley siempre a la platja, también se la van a encarregar y la van a dejar de durar en adelante. La platja de la Huir, l'han salvado, según ellos, pero qué han posado en valor turísticamente en la platja de la Huir. ¿Por qué no se pone en valor medioambientalmente la platja de la Huir o incluso la Marcial, para cercar un poco ese tipo de turista medioambiental? Ahora, a día de hoy, el Patibel no tiene efecto. ¿Vamos a tener platja acá en este estío o no? Porque también, al final, Gandia ha de ser la suma de muchos tipos de subsectors turísticos que, en definitiva, fan gran la platja de Gandia i el nostre destí turístic. L'oferta d'esports, l'oferta d'esports nàutics, también en la platja de la Huir, que el Patibel, malauradament, no permet. Concerts, obviamente no ahora, cuando sea un escenario post-Covid. Tendremos festivals de música, tendremos concerts, tendremos esdeveniments. Això és el que li preocupa al Partit Popular. Com anem a afrontar el turisme en els pròxims 10-15 anys? I Gandia no està fent tres deures. Alicia, moltes qüestions plantejades pel representant del Partit Popular. Apatia, inclús, parla per part del govern. Jo pensava que venia a parlar de la campanya de turisme i no a contestar-li al Partit Popular, però si vols li... Al mateix temps que parla de turisme, pot contestar-li. Clar, perquè si jo només vinc a contestar-li a ell, no puc plantejar les coses que estem fent. Doncs plantejo i després s'hi vol contestar. Moltíssimes i molt importants. No, només n'hi contesteu una, si vols, que va en la línia de totes. És mentira. El camp de golf, per posar un exemple, no se'l carrega el govern, se'l carrega la justícia perquè considera que és un atentat mediambiental. La platja de la Huir no es tracta de posar-la en valor mediambiental, és que ja el té mediambientalment. Les campanyes que s'estan fent respecte justament als espais naturals són campanyes fortíssimes i de moltíssim d'èxit. Home, clar, dir fortíssimes i de moltíssim d'èxit en aquest moment en què els grups no poden ser més de 10 o 12 persones, per part meva, fins i tot, és un atreviment excessiu. És a dir, és que ara, a dia d'avui, no se pot parlar de campanyes triomfals, de participació massificades, etcètera, perquè no se pot fer. Mira, l'estiu passat vam haver d'adaptar moltes activitats que teníem a la conjuntura que hi havia en aquell moment, altres s'hi van deixar de fer perquè no trobàvem la fórmula, perquè no hi havia un encaix tampoc legal ni de seguretat sanitària per a que es pogueren realitzar. Com molt bé heu apuntat, crec que ho apuntava Vicent, el meu company com a regidor de turisme, enguany hem tingut temps per repensar totes aquestes activitats i veure com es podien fer. Per tant, ja tenim una programació, però no parlo de l'estiu, parlo de juliol i d'agost, parlo que ja hem iniciat en la primavera una programació molt important amb l'obertura del castell de Bairen i d'ací 15 dies, de dos elements patrimonials també que encara no són coneguts, com el Moravit, la Coba del Parpallosí, amb el nou centre d'interpretació, tota la remodelació del centre d'interpretació de la Marjal, amb tota la nova gestió també de senyalètica, les vies esportives que estan fent-se també de trail amb el Departament de Turisme i Esports, per donar a conèixer també el patrimoni, el medi ambient a través de l'activitat esportiva, que jo sé que Pascal insistís molt, i altres campanyes que aniran realitzant-se, com el Polisoni, que està programant-se, els concerts de la Marquesa Concerts, acabem de tenir el Festival de Teatre al Carrer, en el que ha vingut més de 70 gestors culturals de l'àmbit professional que han estat a Gandia un cap de setmana, i tot està fent-se d'una manera exquisita, complint estrictament la normativa per la qüestió de la seguretat sanitària, i jo si penso que anem a tindre un estiu en què efectivament l'any passat vam tindre que improvisar moltes coses, i l'assaig-error, no sols nosaltres, sinó jo crec que totes les ciutats de destí turístic, ens va fer entendre moltes coses i algunes van funcionar molt bé, les tornarem a fer, per exemple, aquests kits que es van promocionar des del Departament de Turisme per perimetrar la parcel·la de la platja, que es tornaran a fer i van tenir tan bona acollida entre la població. Es va copiar inclús l'iniciativa, però altres municipis. Ah, sí, es va copiar, clar. O fins i tot el platja Natura no el vam deixar de fer. Es van reduir els grups, els autobusos eren microbusos i no macrobusos, la gent va seguir assistint, i per tant nosaltres sí pensem que passat un any, on la gent també estem més acostumada, segurament, a mantenir les distàncies, rentar-nos les mans, dur mascareta, perquè allò era com una novetat l'any passat, ara ho tenim com més assimilat. Crec que la gent està com un poc més atrevida o té un poc més d'iniciativa de poder eixir. Jo sí crec que amb el turisme espanyol és realment la nostra font i serà la nostra font. La segona residència ho apuntava molt el meu company Víctor. Crec que sí que s'ha convertit en un potencial en aquest moment a la ciutat de Gandia. I bé, nosaltres treballem amb el que tenim, potenciant efectivament, i jo crec que és evident que el turisme patrimonial, el turisme medioambiental, el turisme de sol i platja, que nosaltres el defensem sempre, lògicament en la campanya de l'estiu, que és quan tenim el sol i la platja, i per això ens hem atrevit a obrir, ser una de les primeres plages que té tot, 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 tot. El seu abastiment ja estan obertes les dutxes, tots els serveis, la seguretat, la vigilància, perquè creguem que la cosa va a funcionar. Vicent, recentment Gandia ha sigut nombrada municipi turístic. Exactament, aquesta designació, a què ens obliga i què ens beneficia, Vicent? Bé, la condició del municipi turístic és un nou reglament que aprovarà la Generalitat i ens obri la possibilitat d'accedir a moltes més subvencions, no? Som conscients que un municipi turístic té unes despeses extraordinàries i, a més, a més, Gandia ens posicionem en el top de la comunitat valenciana, no? Després de venir dormir a València i estem, doncs, satisfeits. Perquè penso que la tasca que s'ha fet en aquest any de pandèmia no sols ha sigut una tasca de donar respostes immediates a problemes desconeguts, sinó també m'ha aprofitat per a treballar a mig pla. Jo discrepe en el que ha comentat el membre del Partit Popular. Este any ha sigut un any en el qual s'han fet i s'han abordat importants inversions en la platja de Gandia. Hem aprofitat este paró extraordinari. Per exemple, la setmana passada vam aprovar una de les majors infraestructures de la platja dels últims anys, amb aproximadament 7 milions d'euros, un depòsit per a evitar les inundacions. També hem aprofitat per a remodelar parcialment l'entorn dels carrers de nuclis antics de la pròpia platja, el passeig marítim, i tenim el pla de sostenibilitat que va suposar un canvi, una revolució en el concepte de la mobilitat i de l'entorn del grau i platja. Millorar la connexió de la platja de Gandia és una assignatura pendent i en això estem. Jo penso que també hem transformat una carretera en un passeig, com és la Nassaret d'Oliva, o sigui que no se pot dir que no s'han fet coses. A altres circumstàncies és que els moments no ens han acompanyat. I ara jo penso que ara és un nou, se mos sobre, com bé apuntava, el portaveu de Ciudadanos, que jo sí que li agraeix sempre el seu caràcter col·laborador, ja anuncia que anem a emprendre una campanya destinada a nivell internacional, però sí que estem molt satisfeits. I ara una primícia, que això tant se dona, en qüestió de dies obrirà un nou hotel a la nostra platja. Esta setmana ens visitarà el president de la Generalitat, Ximo Puig, en la primera visita que fa a la comunitat valenciana, perquè anem a ser l'única ciutat que tinga el coratge d'en aquestes circumstàncies obrir una instal·lació hotelera, una indústria hotelera de més de 400 places hoteleres que generarà 100 llocs de treball. Eixa és la veritat de la revolució, apostar per la innovació i apostar per la inversió, al costat de la iniciativa privada, donar facilitats, que és el que pretenem sempre, a tot aquell que vulgui invertir en Gandia. Gandia està de moda, sincerament, i penso que entre tots podem fer que continuï estiguem de moda en aquest futur tot ple d'incerteses. Pascal, sí que m'hauria de tocar una qüestió com és aquesta animadversió que ha sortit per part de molta part de la ciutadania, precisament per aquesta presència de ciutadans de Madrid que en un context de Covid s'han votat tot el que és el tema del perimetratge i han arribat a les nostres platges, no només a Gandia, sinó a la resta de la comarca de Safort. ¿Existeu realment aquesta animadversió per part de Gandia? ¿O som una ciutat, com sempre hem segut, que rep bé al visitant? A veure, en norma general, Gandia abre sus puertas sempre con el máximo cariño a sus ciudadanos a la gente de fora. Però no vamos a dejar de decir una gran verdad que la madrilonofobia, creo que lo llaman así, existe. Yo hace muy poco lo dije también que era importantísimo hacer una campaña porque si yo fuera un ciudadano de Madrid y veo que en las redes sociales o en la prensa incluso se hace eco de que el madrileño no está bien recibido, no está bien visto, yo sinceramente me replanteaba dónde pasar mis vacaciones. Con esos temas hay que ir muy en cuidado. Eso toca mucho la fibra sensible de la gente y hay que reconocer que el 80% de nuestro turismo se viene de Madrid, de Castilla y León o de Castilla-La Mancha. Pero fíjate qué dilema más raro cuando el madrileño no ha podido estar aquí, pero cualquier ciudadano europeo tenía todo el derecho del mundo de coger el avión y venir aquí a través del aeropuerto. Es decir, qué dilema es este, qué es lo que nos está diciendo ya si no el país sino la Unión Europea, que las personas que salen de la Comunidad Valenciana no tienen derecho a venir pero un extranjero europeo sí que podía venir aquí a un hotel en cualquier momento. Lo veo de verdad una cosa sin sentido, que eso hace además retrodecer todas las cosas buenas que podríamos tener para este verano. Yo no soy tan optimista a la campaña que vamos a tener este verano. Creo que no vamos a llegar ni de lejos a lo que pretende el gobierno en cuanto a vacunación. No lo está haciendo por ejemplo un país como Francia, Alemania, Inglaterra, sí. Es decir, el turismo nuestro extranjero que viene más por el país vecino no está vacunado, no va a llegar tampoco al 70%, con lo cual a mí me crea de verdad una no malas noticias pero no le tengo mucha fe. Ojalá, ojalá me equivoqué, ojalá esté equivocado. No obstante, por lo menos desde Ciudadanos a lo largo de todo el invierno hemos aportado ideas. Vosotros en Radio Gandía sacáis una noticia nuestra que nos adelantamos en prohibir fumar en todas las playas que ya la había presentado el gobierno pero desde Ciudadanos Gandía presentamos que se hiciera en toda la playa de Gandía y creemos además que es bueno a nivel de salud, a nivel de que una persona puede estar tomando el sol, paseando sin estar tragando el humo de nadie y sobre todo como le dije a Vicente Máscara en su momento que el miedo era por los chiringuitos, por el consumo, pues invitar a la gente, incitar a la gente que si quisiera fumar podría fumarse el cigarro sin problemas encima de la arena pero en el chiringuito y además tomando una copa, una Coca-Cola, una cerveza, lo que sea que esto ayudaría también a los hosteleros de los chiringuitos. la feria también de los coches de segunda mano que también se podría hacer ya desde la Comunidad Valenciana creo que tendríamos un potencial de clientela muy buena para hacerlo. Tengo mucha fe, Enrique, en una feria de deportes acuáticos sostenibles que íbamos a hacer junto con nuestro compañero Ferran Martínez de Comercio, había probado, le había gustado, Vicente Máscara y me ha apoyado también en el tema de Fitur, creo que sería una feria muy buena, inexistente ahora mismo en España para apoyar todos esos deportes acuáticos sostenibles. Yo no, sinceramente, estoy aquí para ayudar. Ya tendremos tiempo de hacer oposición sin lugar a dudas pero ahora mismo tal como está la situación del país y lo que más me importa la situación es la ciudad de Gandía tengo que ayudar en todo lo que pueda y ya criticaré lo que se tenga que criticar lo que se ha hecho mal después de verano. Ahora mi postura va a ser ayudar en todo lo que pueda y si no toman decisiones creo que equivocadas estaré aquí para hacerme escuchar. Una actitud positiva que sobre el caso Víctor parlem en la platja de Gandía no només ha de lluitar contra la pandemia sanitaria con la resta de municipis turístics sino también precisamente en esa fort competencia más dura que más en un contexto de pandemia. Claro, es que Enrique, permítisme, yo no estoy ya de acuerdo con lo que ha comentado del meu company posemos la morada Hablaba el señor de hacer una feria de deportes náuticos me parece muy bien pero me parecería mejor acabar el club náutico porque la imagen que tenemos desastrosa de escombros para recibir a los turistas en nuestro club náutico yo creo que no es la mejor estampa y por tanto a lo mejor el señor de la ciudad invierte en la ciudad y por tanto a quien hay que poner la medalla y el aplauso es en este caso al sector privado que apuesta por nuestro destino turístico por cierto estaría muy bien ha ayudado a abrir otro hotel señor Renol no se ponga usted nervioso no me pongo nervioso lo veo especialmente tenso hoy no, no, no en absoluto le decía que también está bien apoyar al sector privado por parte del gobierno reuniéndose la alcaldesa con el sector del ocio nocturno que a día de hoy sigue reclamando ayudas y algo tan básico como la cordialidad de una reunión con la máxima autoridad de esta ciudad cuando el Partido Popular hace oposición y pone negro sobre blanco lo que pasa en esta ciudad no lo hace solo porque tenga esa opinión que también está digamos colegiada con el resto de agentes privados que se dedican al turismo en nuestra ciudad lo hace también teniendo en cuenta informes como el de Excel Tour que en su ranking de competitividad sitúa Gandía en la cola en el puesto número 15 de 15 destinos turísticos de toda España esto es lo que no se puede permitir y esto es lo que nosotros venimos denunciando durante años de falta de política turística y que el departamento de turismo las políticas turísticas de este ayuntamiento sean siempre la asignatura María por parte del Partido Socialista que es quien siempre las ha llevado en los 36 años que ha tenido en esta ciudad hacen falta muchas infraestructuras para la época post-covid hace falta creerse la playa como un barrio más de vertebración también los meses de invierno con actividades con conciertos creo que en los cuatro años de gobierno del Partido Popular hubo un claro ejemplo de cuál era la política turística que nosotros pretendríamos llevar a cabo ahí tiene el mejor ejemplo el señor Renault y por supuesto los compañeros del Partido Socialista y Compromís y es una política turística diametralmente opuesta a lo que se está llevando a cabo la apatía la autocomplacencia la satisfacción y el ego de regodearse con algo que no está saliendo bien estamos perdiendo competitividad lo dicen los informes de los profesionales turísticos lo dice el informe ExcelTour lo decía antes de que viniera el COVID el INE y OSBE con una caída de la ocupación hotelera en los meses de verano de la Playa de Gandía en el año 2019 y por tanto las cosas nos están haciendo bien por mucho que incluso Ciudadanos intente lavarle la cara a este gobierno que en materia turística creo que deja mucho que desear Alicia en cualquier caso como responsable directa dice nuevo patrimonio que es el que ve y patrimonio pero nuevo patrimonio del que vamos a disposar como un elemento turístico es parlen de este Castell de Bairén y esta forta revolución que puede suponer como incentivo también para traer nuevos visitantes Alicia bueno la veridad del Castell estamos muy contentos todos no es un proyecto de esta legislatura es cierto que yo ahora como responsable de patrimonio he tenido la sorte de acabar rematar el proyecto y junto con el Departamento de Turismo estamos haciendo una muy buena campana de difusión y posada en conocimiento y de visitas que ahora a partir del 15 de maig disculpeu yo abro todos los casos de semana ya hasta final de año y convidamos a la gente que nos va quedar con la ganada de poder ir a ver estos días de Pasco cuando vamos a hacer una campanya así específica y especial pues que se anima para apuntarse y para visitar yo entén que que el Partido Popular ha decidido hacer esta oposición que comenta y es totalmente legítimo que ellos prenguen esa oposición pero yo sí veo que un error de veces estratégico Víctor y sabes que te lo digo en confianza la gente al final percep que todo es una crítica constant e insistente en cualsegual cosa que fa este gobierno y de veces no se aporta res de propostas ni de veces crítica 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 a la gente a la gente tampoco no le agrada escoltar porque la gente veu y veu que se hacen cosas se puede criticar que se facen más o menos o esta o la otra en cuestión o tal pero bueno yo almenys no creo que Ciudadanos nos lleve la cara yo a mi Pascal muchas veces me ha criticado algunas cosas o hemos entrado en el debate y me n'ha propuesto unas otras yo siempre creo que faltan en esta parte de la oposición la parte propositiva y no solo la parte crítica ya te he dicho que la percepción que fa mucha gente a casa es que estos chicos al final facen lo que facen pero lo fan mal parlant del govern y no es así porque es que no es esa la sensación tenemos una oportunidad muy buena pienso yo torno a decir la mentalidad de la gente yo creo que la gente está más animada yo ayer me voy a dur un palo grandísimo en lo de la vacuna Janssen suposo que en todo el mundo estamos igual porque estábamos muy esperanzados en que agafi la primera frase de Vicente al principio del programa que la mejor campanya turística la mejor campanya vital que podemos tener es la de la vacunación masiva estoy convencida y yo misma me agarraba como yo de pesar de decir ahora que ya habíamos agarrado todo el ritmo a ver como quedará todo eso pero si pienso que la gente está ilusionada en que las cosas tornen a ser como abans de la pandemia todos queremos que las cosas tornen a ser como abans de la pandemia es cierto que se han donado fenómenes turísticos por lo de la madrileñofobia que estábamos hablando y yo sí que me agradaría separar dos cosas yo creo que nosotros somos una ciudad acollidora siempre lo hemos sido y el carácter mediterrani de la cultura mediterránea en la seua totalitat no sols de Gandía es una cultura acollidora de per sí multicultural oberta al món pero es normal que a la gente li faci a malicxia creuar-se en una persona o escuchar una conversa en una terrassa de alguien que está diciendo que me ha escapado de Madrid de Toledo de Cuenca me da igual es decir no lo voy a situar cuando saben que la normativa estatal es que uno no podía creuar les fronteres autonòmiques per tant separem una cosa de l'altra una cosa és la campanya d'estiu i els turistes i l'altra cosa és que la gent li agarra malicxia a veure que algú s'ha votat al desnornes i està fent-se una cervesa a la terrassa del costat quan ell no pot eixir i també és cert que s'han donat fenòmens estranys que jo tampoc no els arribo a entendre bueno si els analitges els entenc del turisme internacional que ve amb PCE PCE res passa per tal però bueno com a mode de conclusió final crec que tenim coses noves que oferirem guany com a ciutat parlàvem d'este nou patrimoni cultural crec que tenim seguretat que oferir com a destí turístic perquè la tenim perquè s'ha treballat per a fer-se i jo no crec que vaig a ser una campanya d'alt nivell des del punt de vista de molta gent no perquè és que la situació no ho propicia però almenys que la sensació que la gent que vinga s'enduga de Gandia és que està en una ciutat segura on les coses s'han preparat que pot estar tranquil que ha de complir les condicions que pot estar uns dies molt a gust fent moltíssimes activitats i tornaràs a casa tranquil·lament jo crec que és la imatge que estem donant i que hem de seguir donant estem pràcticament ja sense temps i que m'agradaria per a concluir el debat s'han quedat moltes coses en el tintre evidentment fer un repàs encara que sigui en format titular d'aquelles qüestions que d'alguna manera cada un de representants vol apuntar exemple la qüestió pugui ser FITUR o altres qüestions que pugui apuntar per exemple jo també estem en vespres de FITUR però jo també estem en plena temporada turística jo faria un preg que almenys que estem així en plena temporada turística que va des del mes de març hasta el mes de novembre és fer un xicotet esforç intentant no parlar al mar de Gandia almenys en la temporada turística jo me compromet a no dir que Gandia ha perdut un hotel per culpa del Partit Popular si el Partit Popular es compromet a parlar bé de la nostra ciutat que no no fa falta fer oposició i parlar mar de la nostra ciutat intentem senyor Víctor Soler parlar bé de Gandia que jo pense que ara és més necessari que mai parlar bé de la seva platja del seu sector turístic ja tindrem temps en altres moments que no estiguen tantes coses en joc de tirar-nos els trastos al cap així que espere que ens faci a casa i anem a agarrar una pau al voltant de Gandia com a destinació turística Iseprec Pascal se me diu un dia un consell positiu si vayamos a fitur todos no vayamos a fitur a criticar sino que vayamos a apoyar y después del trabajo bien o mal hecho ya podríamos dar nuestra opinión y hacer oposición yo ahora mismo estoy viendo las cámaras y no puedo hacer como el señor Víctor Soler yo no puedo criticar por criticar no yo estoy mirando la cara a todos los empresarios que necesitan tanto vivir del turismo del sector turístico pues yo lo siento mucho mi posición es esta ayudar en todo lo que pueda si hay cosas que se hacen mal aquí estaré al pie del cañón para criticarlo o para decirle que lo hagan de otra forma pero criticar es muy fácil yo prefiero estar en la política útil y aportar esta es mi visión del turismo para este verano Víctor, conclusiones el señor Mascaray fa como los franquistas que cuando se hablaban mal de Franco dijeron que eran enemigos de España nosotros no hablamos mal de Gandía nosotros hablamos mal de un gobierno que está dejando de costa a tantísimas familias que viven del turismo a la nuestra ciudad compañía de partidos como ciudadanos que también lo hizo en la legislatura pasada en Ciro Palmer nosotros queremos que la nuestra ciudad funcione y por eso queremos proponer criticar cuando las cosas no van bien y sobre todo estimar tan Gandía que nos preocupa muchísimo y nos dola el cor lo estoy haciendo y lo estamos haciendo creo que esto está multiplicando muchísimos resultados y todo el dinero que estamos invertiendo porque no olvidemos que este gobierno ha habido de destinar muchos dinero y hemos sido muchos responsables a paliar a paliar los efectos de la COVID en la sociedad en general desde las medidas sociales y sanitarias sobre todo y donando suporte también a todos los sectores que han estado afectados económicos hostelería comercio sectores culturales y así y así y así y todo después de haber depositado tantas ayudas y tantos dineros seguimos trabajando fomentando lo que son campañas dinamizando la ciudad y pensando que efectivamente anemos a hacer una campanya turística muy digna pero muy digna dentro de las condiciones yo no pinte un país de purpurina ni unicornios es a decir en la situación en la que tenemos anemos a ser realistas que la gente sápiga que puede venir que esta ciudad ofrege una seguridad unas actividades y un entorno espectacular desde el punto de vista cultural y medioambiental que vendrá y se n'anirá muy contenta de haber pasado unos días de vacances a la ciudad de Gandía Alicia, Pascal, Vicente y Víctor evidentemente a todos agradeceros la vuestra presencia así una vez más y a todos ustedes emplazarlos así a la semana que ve a l'análisis ¡Gracias!